Así como Jesús pasaba por la Galilea, así como Jesús pasaba por toda Jerusalén, que a su paso iba sanando, iba liberándolo, iba haciendo maravillas. El Señor en esta noche ha hecho maravillas y la seguirá haciendo. Ella está aquí y se va contigo para tu casa, para tu trabajo, para tu estudio. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para hacer toda obra de maldad, para sanar, para librar, para sanar, para sanar, para sanar, para llegar, para hacer toda obra de maldad, para sanar, para evitar, para sanar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¡Maravillas! Maravillas del Señor. Recuerden que esta noche en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en el estudio, en la universidad, en la universidad, en la universidad, en las maravillas de Jesús, en el reino de los cielos, en su justicia, en su poder, en su gracia, en su favor. ¡Gracias! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡Es aquí!